Hola, hola chicos de Caiparroquia, soy Señor Mónica y el día de hoy les enseñaré a hacer un avión. Muy bien chicos, acompáñenme. Vamos a necesitar como silicón como la que tengo acá, vamos a necesitar paletas, yo tengo de colores pero pueden ser de color natural. Vamos a necesitar un gancho, vamos a necesitar un botón, un alambrito pequeño, lana o el cordón que ustedes tengan en casita. Y si quieren pintar su avión podemos utilizar pintura. Muy bien chicos, lo que vamos a hacer para empezar es pintar nuestro gancho, si lo queremos pintar, yo lo pinté de color rosa porque es mi color favorito. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a colocar silicón o goma, lo que ustedes tengan en casita, en esta parte de nuestro gancho. Vean que pasa, si, y vamos a colocar nuestra primera paleta. Muy bien chicos, luego vamos a colocar en la parte de atrás la mitad de una paleta. Y estas van a ser las alas de nuestro avión. Perfecto chicos, nos está quedando genial. Y para hacer la hélice vamos a colocar en esta parte dos paletas pequeñas. Simulando que es una hélice, echamos suficiente pegamento y colocamos nuestras hélices. Muy bien chicos, tenemos que esperar a que esto seque, para que no se nos haga un desastre. Muy bien chicos, ya que nuestro avión está pegado, ya pegaron bien nuestras alas y nuestra hélice, vamos a colocar en esta punta un poco de pegamento. Y por último, pegamos la última parte de nuestro avión, es un botón. Muy bien chicos, nuestro avión nos quedó hermoso, pero acá viene a la parte más divertida. Nuestro gancho tiene un agujero grande y un agujero pequeño. En el agujero pequeño vamos a introducir el alambrito que teníamos guardado. Muy bien chicos, esta parte nos va a ayudar papioma. Vamos a hacer un nudo en nuestro avióncito. Muy bien, y nos quedará de esta forma. Por último, vamos a colocar nuestro cordón, lo vamos a dar en una parte, en alguna parte de nuestra casita. Una punta la vamos a dar y la otra la vamos a dejar suelta. Vamos a introducir en una punta por el alambrito que pusimos y vamos a llevar nuestro avióncito hasta arriba del cordón. Vamos a poner nuestro avióncito en la parte más alta y la otra la ponemos abajo. Muy bien chicos, y a volar. Super chicos, espero que se divierta. Hasta la próxima chicos, bye.